Hola compañeros, hoy traemos un vídeo en el que queremos compartir con todos un claro ejemplo empírico de que vivimos sobre una superficie plana y no esférica, una prueba observable, repetible, medible y demostrable, lo que viene siendo el método científico. Y queríamos hacerlo porque para nosotros es una prueba muy cercana y emotiva que tenemos aquí en Barcelona. La primera de ellas consiste en ver la isla de Mallorca desde Barcelona, 206 kilómetros de distancia, la cual se puede fotografiar perfectamente cuando las condiciones meteorológicas así lo permiten. Y de hecho ha sido fotografiada en múltiples ocasiones, como podemos ver aquí, en el 2012, 2014, 2016 y también recientemente en 2018. Aquí vemos algunas notas de prensa sobre ello. Vamos a quedarnos con esta nota de la de la vanguardia, que nos muestra la fotografía captada por Alfons Puertas desde el observatorio Fabra en la montaña barcelonesa de Coiserola. Insólita vista de Mallorca desde Barcelona, a más de 200 kilómetros de distancia, 206 para ser exactos. Y nos dice el técnico del Servicio Meteorológico de Cataluña que son necesarias una serie de condiciones para que se pueda observar esta inusual estampa. En condiciones normales no se podría ver debido a la curvatura de la Tierra. Ahí la soltó. Pero continúa diciendo que es un fenómeno excepcional. Solo será en condiciones de mucha estabilidad atmosférica y con temperatura fría en la parte baja. Con aire frío en superficie, explica, la luz se curva y lo que estaría escondido se puede ver. Es decir, que estamos viendo un espejismo. Se está curvando y elevando lo que queda por debajo de la curvatura. Pero no solo te dice que se levanta la luz, sino que nos quiere hacer creer que se levanta una ciudad entera, una montaña entera, una isla entera, y que además lo hace perfectamente alineada a nuestra visual, de forma recta y horizontal, a nivel, sin apenas distorsión, como puede verse en la fotografía. Increíble la explicación que nos dan y a la cual llaman ciencia. Pero yo me pregunto, ¿dónde está el experimento que demuestre eso en un laboratorio? Que la luz, como toda onda, se dobla cuando cambia de medio ya lo sabemos todos. Como también sabemos que existe la refracción y más aún a nivel de mar. Pero también sabemos que la luz se frena y decae en contacto con un medio. Pero de ahí a decir que esa refracción hace no solo elevar la luz, sino a objetos, ciudades, islas y montañas que están por debajo de nuestro horizonte visual y las deja perfectamente alineadas y rectas delante nuestro, eso es otra cosa, ¿eh? ¿Dónde está el experimento? ¿A cualquier escala, laboratorio? ¿Que así lo pruebe empíricamente? Porque esas condiciones que ellos llaman despejismo y las cuales no negamos, puesto que son empíricas, ocurren siempre sobre un mismo plano. Pero nunca va haciendo elevar objetos que quedan ocultos en una esfera. Y recordar también que los objetos se van cortando por diferencias motivos, como puede ser la resolución angular, la perspectiva o esos cambios de temperatura. En fin, tenemos que seguir creyendo en lo que la ciencia oficial nos dice y sin cuestionar nada, ni aún con pruebas empíricas que demuestran todo lo contrario. Pero vamos ahora a los números, a ver si al menos están de su lado o tampoco. Porque la esfera oficialmente tiene unas medidas, ya sabemos, 12.742 kilómetros de diámetro y de media pongamos 6.371 kilómetros de radio. Así que se pueden aplicar varias fórmulas para sacar la caída de curvatura y comprobar si los edificios y montañas aún con su índice de refracción podrían verse o no. Yo lo he hecho de la manera más fácil, aplicando a Pitágoras y evidentemente me da que esas montañas no deberían verse porque están ocultas. Pero vamos a ver también cómo quedaría aplicando el índice de refracción. Para ello, nos vamos a la página que ya todos conocemos, el metabank.org, y le ponemos, por ejemplo, aquí la distancia de 206 kilómetros, 420 metros de altura, que es lo que mide el observatorio Fabra desde donde se fotografió. Y nos da que en total la caída de curvatura de punto a punto, mira que salió más solo el número, es de 3.330 metros, 3,3 kilómetros. Así que ocultos se encontrarían 1,38 kilómetros, lo que es lo mismo 1.380 metros. Y si buscamos el punto más alto de Mallorca, que es el Puigmal, de 1.445 metros de altitud, eso supone que únicamente deberíamos ver 65 metros de la punta de esa montaña. Pero la realidad es bien distinta y podemos ver en la fotografía no solo la montaña entera, sino la isla entera y perfectamente a nivel. Y aún en el caso que apliquemos la refracción estándar, que ahí no nos explica muy bien lo que supone eso. Cuando ustedes ven este número, ellos lo que intentan decirnos es que si vemos objetos donde no deberían es porque la curvatura de la Tierra, es porque el radio de la Tierra se extiende más y entonces la superficie es más plana y por lo tanto los objetos aparecen más acá. Si no, se contrae. No, la Tierra está fija y mide siempre lo mismo y el suelo siempre es plano. Lo que sucede es que la luz, cuando atraviesa un medio, como vemos en pantalla, la propia NASA nos aconseja tener observaciones arriba de los 15, 20 grados sobre el horizonte cuando hacemos observación astronómica o podríamos decir a larga distancia también. ¿Por qué? Porque en ese gradiente todo se distorsiona por la resolución angular, la perspectiva, los cambios de temperatura en el aire, que son los gases que atraviesa la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en un montón de vídeos, no es que los objetos desaparezcan por la curvatura de la Tierra. Por lo tanto, esto es una mentira. De hecho, el propio Mike West debe admitirlo. Tiene y lo admite. Nos da que oculto habría 1.080 metros, 1,08 kilómetros. Y juzguen ustedes mismos, porque en la fotografía vemos mucho. Vemos toda la isla y solo debería verse las montañas que superen el 1,08 kilómetros. Pero bien, esto es Mallorca vista desde Barcelona. Vamos ahora a ver lo que podemos fotografiar y ver desde Mallorca, donde no hay tanta contaminación atmosférica ni lumínica. Y nos encontramos que no solo se fotografía también perfectamente a Barcelona, 206 kilómetros, sino que también se fotografía espectacularmente los Pirineos, esta vez a 324 kilómetros de distancia. Hemos encontrado una página web donde su creador, Marcos Molina, nos muestra imágenes impresionantes que él mismo fotografía y las comparte en su página. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo para el que quiera visitarla. Además, se ha tomado el tiempo y el trabajo de indicar las distancias y alturas de las montañas que él mismo fotografía. Y está muy bueno su trabajo. Así que vamos a ver rápidamente algún ejemplo. Nos dice que la fotografía la tomó el 11 de febrero de 2018 desde una altura de 1.090 metros, donde montó su improvisado observatorio. Primero divisó la silueta de la característica y querida montaña de Montserrat, pero después ya divisó también los Pirineos, a 324 kilómetros. Aquí nos muestra los datos. Distancia entre puntos, 324 kilómetros. La altura del observador, como dijimos, 1.090 metros. Nos da que en total la caída de curvatura de punto a punto son 8,24 kilómetros de caída de curva. Así que ocultos quedan 3,33 kilómetros. Y recordar que esa montaña hace 2.789 metros y se le ve un buen pico en la foto. Y no se ve más porque tiene a la otra montaña delante y porque por perspectiva ya se nos ha hecho mucho más pequeña a tanta distancia. A ver con el comodín de la refracción cómo quedaría. Dice que habría 2,6 kilómetros ocultos. Así que si la montaña mide 2.789 metros, sólo podríamos ver 189 metros. A mí me parece que con la montaña que tenemos delante y el pico que aún sobresale de la nuestra, son más de 189 metros que se ven. Pero bueno, es lo que nos dicen, ¿no? Aplicando la refracción todavía podría verse esos 189 metros. Vamos a ver por último otro ejemplo con alguna montaña de los Pirineos que esté más cerca y no la tapen otras. Cojamos, por ejemplo, la torreta del Cadí, a una distancia de 295 kilómetros de Mallorca y vista a 1.090 metros de altura, como nos dijo. Nos da que la caída de curvatura en este caso son 6,83 kilómetros. Ocultos habría 2,46 kilómetros. Recordad que este pico, la rotatorreta del Cadí, hace 2.562 metros. Así que sin aplicar la refracción, sólo podrían verse 102 metros. Y con el comodín de la refracción, pues nos da 1,89 kilómetros. Así que sólo podrían verse 672 metros. Pero bueno, aún se vería algo. No obstante, la fotografía se ve muchísimo más que 672 metros. Pero muchísimo más. Y bueno, a todo esto tampoco quiero dejar de mencionar que el récord de fotografía son 443 kilómetros, realizada por Mark Brett, los Alpes desde los Pirineos. Algo impresionante. El compañero Héctor del canal Vivimos en una pelota, al que mandamos desde aquí un gran saludo, ya hizo en su día un vídeo sobre ello con los cálculos matemáticos. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy que queríamos compartir por la evidencia cercana y emotiva que a nosotros nos produce ver Barcelona y los Pirineos, Mallorca, lugares tan cercanos y que para nosotros dan prueba de que vivimos en un plano. Invitamos a todos a hacer este ejercicio de forma local, ya que está al alcance de cualquiera de nosotros, allá donde vivamos, puesto que hay miles y millones de ejemplos observables, medibles, repetibles. Y además siempre es bueno tener presentes estos datos y ejemplos tan cercanos con los datos bien aprendidos, para así poder explicarlo y razonarlo en cualquier conversación que tengamos. Y como siempre decimos, pues gracias a todos por sumar, por estar, por compartir, por buscar. La verdad comenzó a andar y con la unión de todos confiemos en encontrarla en todos los aspectos. Hasta pronto. Había pensado que lo que nos enseñaron era todo mentira, que había algo que no encajaba con lo que mis sentidos me decían. Forzados siempre a memorizar y a creer en una historia establecida por cuatro escuros oscuros que creen gobernar a cada alma en este mundo. Y saldré de este paradigma absurdo. Subiré a 120 y solo a 11 de profundo. Volaré horizontal y circular en el plano de este mundo. Y saldré de este mundo. Y saldré de este mundo. Un saldré de este mundo. Un saldré de este mundo. Un saldré de este mundo. a lo nuestro y trascendiéndolo. Y saldré de este paradigma absurdo, subiré a ciento veinte y yo lo arroje de profundo. Volaré horizontal y final en el plano de este mundo y saldré de este plano de este mundo. Volaré, saldré de este paradigma absurdo, volaré. Gracias por ver el video.